El motivo fundamentalmente del cambio de ubicación, que saben ustedes que lo veníamos realizando en el Tomás y Valiente, viene motivado por dos temas que nos parecen importantes. El primero es porque nos ha parecido conveniente hacer coincidir, en este caso, los premios deportivos 2015, donde se reconocen a deportistas de nuestra ciudad, que han tenido hechos destacados en campeonatos oficiales, es decir, convocadas por las distintas federaciones deportivas. Pero también nos parecía que había que sumar y que había que hacer también el tema del reconocimiento a los jóvenes deportistas de los juegos escolares, de los deportes escolares fundamentalmente, con el fin de que también les sirva, sobre todo a los más jóvenes, pues de atractivo y les sirva también de interés, el hecho de que van a ver allí también, van a mezclarse con deportistas que han tenido reconocimientos tanto regionales, nacionales o internacionales. Y esto es lo que nos parecía importante a la hora de diseñar esta gala del deporte, es decir, no solamente hacer el reconocimiento público y de la sociedad de Fuenlabrada, sobre todo a la familia del deporte, en aquellos deportistas que, vuelvo a repetir, han destacado en competiciones organizadas, en campeonatos oficiales, sino también a los deportistas que han tenido también una actitud destacada en los juegos escolares, con el objetivo que anteriormente les estaba comentando. En total van a ser 326 deportistas, si sumamos los dos premios en este sentido. Tengo que destacar que cada año vamos subiendo, bajo mi punto, de una forma muy positiva, lo que son los niveles de participación de cientos de deportistas de Fuenlabrada, no solamente en campeonatos, como he dicho anteriormente, nacionales e internacionales, sino también en los propios desarrollos de los juegos deportivos. ¡Gracias!